11, 12 minutos. La actual temperatura es de 30 grados y la humedad del 48%. Para estar en contacto con nosotros. Se comunican a los teléfonos y líneas rotativas 485-220 o a nuestro contestador 483-583. Nos envían su mensaje de texto y WhatsApp 1546-9560. Lourdes, por favor, atención con esta propuesta laboral. Así es. Se necesita con carácter de urgencia maquinista para un taller de costura solo con experiencia en máquinas industriales. Así es. Dirigirse en horario comercial de 8 a 12 y de 16 a 20 horas a Orroarque 2178. Atención, ¿eh? Orroarque... 2178, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Tienen tiempo hasta las 12 del mediodía y después a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, repetime la dirección. Orroarque 2178. Tienen que presentarse aquellos maquinistas con experiencia en máquinas industriales para taller de costura. Es una importante salida laboral. Recién me cuenta un vecino que... en la que son molesto, pero molesto, molesto, ¿eh? Por la calle Enchorena. Porque me dice, es una vergüenza que hace 10 minutos estamos todos parados sobre calle Enchorena porque alguien dejó mal estacionada una camioneta frente ahí a Pardogar y el resto de los autos no puede pasar. Ese lugar es emblemático. Y están tratando de identificar quién es el conductor del vehículo para que lo corra. Porque no pueden pasar. Es emblemático el lugar, te decía, porque frente al local tenemos esa media luna, si se quiere. En donde queda el espacio, te diría, tan reducido que si un vehículo estaciona un centímetro mal los que tienen que pasar con el tránsito común no lo pueden hacer. No se puede pasar. A mí también me ha pasado y creo que a muchos de los que vivimos acá y trabajamos acá en el centro se complica. ¡Qué bárbaro! Porque pasa lo mismo que pasa con otras situaciones en distintos puntos de la ciudad. Cada uno piensa en lo suyo. No piensan que por ahí, por ese mismo lugar, pasan más vehículos. Bueno, esto está pasando ahora, ¿eh? Y mirá, casualmente tengo en línea al director de tránsito, Alejandro Mecina, para hablar con él. Y bueno, vamos a tratar todos estos temas. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? Estaba escuchando. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Más allá de que obviamente acá hay una cuestión que tiene que definir qué va a pasar con esa calle, ¿no? Si se va a poder estacionar o no. No, no se va a poder estacionar. En breve vamos a salir con el comunicado de eso. El proyecto está y todo lo demás. Pero, ¿qué se puede hacer con esto? Discúlpeme, o sea, no se va... La decisión es, ¿no se va a poder estacionar sobre calle Anchorena, entonces? El proyecto es ese. Eso ya estaba en boca de todos. Es algo que estamos... Tengo entendido que estaba trabajando el Consejo de Liberantes. Es un proyecto que se está analizando en virtud de, bueno, de ver, de organizar un poco y que estas cosas no sigan pasando. Es decir, va a haber mucha gente a la que seguramente esto no le debe gustar, pero tampoco le gusta al vecino que ve la calle excluida por alguien que estaciona mal, ¿no es cierto? Claro. Y fíjese... No hay espacio, no hay espacio. Es decir, no se puede. Y vos me decís, ¿qué se hace con esto? Bueno, o sea, te digo, por el lado del Ejecutivo se está trabajando. Una vez que se tome la decisión del Ejecutivo, seré yo el área de aplicación que tenga que controlar eso. Mientras tanto, yo pregunto, ¿no? La persona que estaciona no se da cuenta. Si le pasa a él, no se enoja. Claro. Entonces, es lo mismo que hablamos el primer día, Danilo. ¿No? Es un poco también de dejar la hipocresía del habla y empezar a pensar que no estamos solos en barra. Detrás hay alguien. Si yo estaciono donde quiero y corto prácticamente una arteria, bueno, por supuesto tenés que tener esa sanción. ¿Sí? Pero también cuando estaciona una rampa de discapacidad. O cuando le tapo el acceso a un domicilio y retiene un cartel que dice acá, por favor, no estaciona. Estaciona, claro. Porque el lugar está reservado por una persona que tiene una dificultad de movilidad, por ejemplo. Qué bárbaro. Entonces, vuelvo a lo mismo. Y no le estoy sacando el cuerpo a la responsabilidad, por favor, que esto quede bien claro. ¿Es necesario que yo tenga un inspector sobre calle Anchorena para que el señor que se fue a comprar una plancha sepa que no tiene que obstruir la arteria? No, la verdad que no. Entonces, creo que estamos teniendo una gran dificultad por falta de sentido común, más allá de la falta de control. Sí, sí. Alejandro, ¿cuál? Disculpame que te lo diga así, pero a mí me enoja tanto como al pobre que va por Anchorena queriendo circular libremente y no lo puede hacer porque una persona es totalmente desaprendida. No, pero es que además, por ejemplo, a ver, vamos a un ejemplo concreto. Digo, más allá de que la gente por ahí se enoja y se molesta por esto, imagínense si tiene que pasar una ambulancia con un herido de gravedad. No, ni hablar, Daniel. Si hay un accidente y tiene que pasar alguien con un vehículo a trasladar a una persona al hospital o a la clínica, ¿cómo pasa? Por eso digo, por eso digo, no pasa. No pasa. Justamente por esa arteria no pasa. No tiene ni siquiera la opción de hacer una contraversión espantosa, pero en virtud de salvar una vida o lo que fuera, subirse a una vereda con medio vehículo. Ni siquiera se puede hacer eso. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Una ley nueva para la desaprehensión? ¡Qué bárbaro! En resumen, no sé, a ver, es un vecino nuestro. ¿Cuándo vamos a empezar a...? Entonces, lamentablemente, caes en la conclusión de que tenés que tener, no sé, 4.000 inspectores para hablar de eso. Cosa que es irrealizada y estás apelando a la sensatez, estás apelando al respeto de una norma. Siquiera estás apelando a eso. Estamos apelando a la sensatez. Yo no puedo parar donde quiero, no puedo hacer lo que quiero en la calle. Bueno, ¿con qué se ha encontrado estos días? ¿Cómo encontró el área? Bueno, no muy diferente a lo que manifestaba Ortega, en términos de cantidad de personales, en términos de lo que sí, bueno, estamos tratando de encontrar soluciones, intensificando controles de tránsito. Los controles de tránsito, por decisión mía, los estamos filmando. Cosa que es una novedad. Estamos implementando... ¿La filmación de los controles? Sí. Ajá. Sí, por algo muy simple, mira, Danilo. Que tiene también que ver con el sentido común. Yo estuve presente en el operativo de ayer, las dos horas de operativo, y cuando la gente venía en la moto y veía a la patrulla sobre la calle San Martín, si podía volaba en Banco Nación como corresponde, pero la gente que se daba cuenta tarde, ya estaba a mitad de cuadra a la altura de alguno de los comercios que vende zapatillas, porque no sé si puede ser la máscara o no, se subían a la vereda en contramano y disparaban para la guerra de ella. Eso es un delito. Y es un delito de carácter penal. Eso es una infracción al artículo 193b, que es poner en riesgo la seguridad pública. Por eso se firma. Vehículo que vuelva a hacer eso se es identificado, se le ha remitido a la fiscalía y se le ha dado una causa penal como corresponde. Esta es la novedad, digamos, ¿no? ¿Y la filmación que la realiza el mismo personal? ¿La filmación? ¿Cómo? ¿La realiza el mismo personal suyo, digamos, o tiene personal aparte que está pura y exclusivamente dedicado a esto? No, no, lo hacemos con policía, no con personal mío. El personal mío está abocado a su tarea de inspección y de dedicar la documentación vehicular, que el caso de motos que usen casco, que tengan todos los papeles en regla, bueno, lo que ya se sabe, los requisitos básicos para circular sobre Barade. Sí, además también es un elemento de semiprueba para cualquier tipo de situación que suceda en un control de tránsito, ¿no? Sí, 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 eventualmente también, para el caso de que también estás controlando, filmar el operativo, estás controlando el policía, estás controlando el discurso. Hacer las cosas en blanco y negro de una buena vez no nos va a venir mal. ¿Y cómo? De nuevo la estamos poniendo en prueba y ya te digo, la identificación de las personas que incumplan esto y que incumplan esto y se suban a la vereda y pongan en riesgo la vida de una persona, bueno, lamentablemente es algo que no hay que hacer, es preferible bajarte, estacionar y venir después, presentar los papeles después, no sé, dejar la moto ahí, llamo a un amigo y te la cargue en una camioneta. Pero si hubiese el contramano a velocidades altas por la vereda, no, no va a poder pasar más. En la medida en que nosotros estemos controlando esto, trataremos de ir haciendo conciencia. Alejandro, ¿qué le ha dicho el personal? Bueno, ¿cómo ha sido la charla el primer día con el personal que tiene a cargo? Mira, bien, en el sentido de que yo estuve reunido ya con todas las áreas, manifestando cuál es la filosofía de trabajo, cuál es mi estilo de trabajo, cómo quiero empezar a trabajar de ahora en más, con pequeñas modificaciones, paso a paso pero sin pausa y con un objetivo claro que es el de empezar a lograr tener a lo mejor mayor capacidad. Estamos trabajando en el tema de la incorporación de sistemas electrónicos que nos den soporte para lo que es cinemómetros, lo que tiene que ver con cámaras en los semáforos para fotografiar infracciones. Bueno, en realidad me estoy adelantando porque esto tiene que ver con el plan de región que yo presenté oportunamente al intendente y tendré que presentar la semana que viene o la otra cuando esté esa reunión convocada. Pero bueno, en realidad, sinceramente, fue muy grata la recepción. Hay mucha gente que se quiera adivinar, gente con ganas de trabajar y estamos tratando de dominar algunas cosas como para que sea más fluida la gestión. ¿Qué, por ejemplo, tiene que ordenar? Es el segundo día. ¿Qué, por ejemplo, tiene que ordenar? O alinear. Los tienes que tienen que ver con estrategias mías para hacer operativos diferentes, para cubrir más zonas, para tener mayor información de lo que es la calle y los circuitos. Eso. Ajá. Alejandro, y dígame, con relación al trabajo que están realizando en conjunto con la policía, bueno, imagino que ya ha tenido reuniones con el comisario al respecto, ¿no? Sí, ayer con comisaría tuvimos una interesante reunión con Martínez y también con prefectura, estuve reunido ayer. ¿Con el jefe de prefectura? Sí, señor. ¿Les ha pedido que, por ejemplo, a la prefectura, digo, el monitoreo de la zona de la costa? ¿A qué te referís con monitoreo de la zona de la costa? Porque, digo, ahí el cuestionamiento es un poco que las picadas se corren en la zona de la rotonda y que la gente ve los móviles de prefectura y que la prefectura no recorre. No, a ver, cuando yo te digo de alinear algunas cosas, tiene que ver con que la prefectura, si bien es autoridad de aplicación, está obligada a actuar ante un delito flagrante. Yo no le puedo, como municipio, pedir a una fuerza federal que me controle el tránsito. Esa es mi responsabilidad. Lo que sí le pude pedir, y con eso estamos acordando, es que le den el apoyo que corresponde, como fue en su momento y como es en otras ciudades, en donde la prefectura interviene, a solicitud del Ejecutivo, en este caso, a solicitud de la dirección. Eso sí. Bueno, pero digamos que no tiene un impedimento si hay una solicitud... No tiene un impedimento si hay una solicitud del Departamento Ejecutivo Municipal. No, no, en absoluto, no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero bueno, esas son cosas que se van alineando. ¿Y la reunión con los concejales cuándo la va a tener? Probablemente, no sé, la fecha la estamos manejando, yo estoy terminando de plasmar en papel todo el proyecto y viendo la parte del proyecto dependía de que yo pudiera ingresar a tener conocimiento de todas las áreas como para poder desarrollarlo no de manera teórica y en tablero, sino en situ acá y viendo cómo son las cosas. Así que probablemente en una o dos semanas eso seguramente se va a dar. Tenemos un fin de semana por delante y imagino que este fin de semana por delante será de alguna manera también ir poniendo a prueba y ajustando lo que van a ser los controles y demás, digo, de lo que usted vea en cuanto a... Sí, bueno, para eso fue mi reunión con Prefectura y con el comisario. Sí, sí, sí. Igual te adelanto, ¿sabes? Que la decisión ya está tomada, ya están dadas todas las instrucciones, todo lo que tenga que ver con operativos de tránsito se van a intensificar. Se empezaron a hacer desde el día de ayer intensificados, ya tuvimos cuatro controles en total en todo el día, que fue mi primer día de gestión, hoy continuamos, el fin de semana hay actividades en el Club de Pesca que vamos a tener que controlar también independientemente de lo que ya sabemos que es la movida de la noche, por llamarlo de alguna manera, que es la que vamos a trabajar. Así que, lo interesante es que estamos trabajando de manera encomunada y en excelentes términos. ¿Y tiene para hacer los controles de alcoholimia, por ejemplo? Sí, tenemos. Sí, sí, tenemos un alcoholímetro en la dirección. Bueno, y además hay algo que usted ha dicho que me parece muy importante destacarlo, Alejandro, que la verdad, más allá de que haya sido, espero que no haya sido porque fue el primer día y que después usted desaparezca, pero digo, ayer usted manifestó que estuvo presente las dos horas de controles. Me parece muy importante que usted como jefe del área haya estado allí monitoreando cómo se realizan. repito, sigalo cumpliendo, o sea, cosa que después no lo veamos más. Yo estaba en mi vehículo, bueno, seré juzgado por actitudes, más que por resultados, entonces. Por eso mismo, pero digo, me parece muy importante que haya estado en el operativo. A ver, la realidad es la siguiente, es mi responsabilidad coordinar los operativos y como era mi primer día y así va a ser durante un tiempo hasta que yo esté seguro de que los operativos son como creo que deben ser, por supuesto que voy a estar. Después no sé si voy a estar en todo porque también tengo otras cosas en las que me tengo que ocupar y quiero concientizar a mi equipo para que haga las cosas como yo digo. Pero yo ayer estuve las dos horas, yo no estaba en mi auto, no estaba presente en dos o tres momentos, más en diez en realidad, estaba con mis inspectores, estaba con policía parado entre los coches y entre las motos que se le siga solicitando la documentación y todo lo demás. después lo que yo hice me desplacé 30 metros en una calle, 40 metros entre la otra y estaba viendo cómo se estaba realizando. Eso sí, me parece que es mi obligación, sinceramente, no lo digo para hacer radio, digamos. No, no, totalmente. Es lo que corresponde. Totalmente. Bueno, esperemos que tengamos un buen fin de semana por delante, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que sí. Por lo menos vamos a estar controlando seguro y vamos a estar tratando de cubrir dentro de lo que tenemos hoy como estructura la mayor cantidad de áreas posibles. Lo bueno, como te vuelvo a repetir, es que estamos trabajando de manera mancomunada con policía y con profesiones. Así que eso también es... ¿Está en la calle usted ahora? ¿Cómo? ¿Está en la calle ahora? Estoy en el patio, estoy sobre calle Rodríguez a la salida. Ah, bueno. La oficina mía porque estamos con gente... No hay ninguno en infracción ahí, ¿no? No sé, no veo nada, estoy mirando para adentro. Ah, bueno. Mire por las dudas si no hay alguno en infracción ahí. Por favor. Mirá, de hoy a la mañana tuvimos una manada bastante agitada. La verdad que seguimos haciendo esto que vos comentabas de Anchorina recién, un camión de reparto de gaseosas en un supermercado sobre calle Malavia o cruciendo completamente la acera. Bueno, en fin. Siempre es así y ahí están los inspectores, los pocos que tenemos, saliendo a ver cómo hacemos para que estas cosas dejen de suceder. Lo último para preguntarle, que también lo han manifestado los oyentes durante la mañana, con el tema de los caballos sueltos, ¿lo va a manejar directamente la dirección de tránsito? ¿Van a trabajar en conjunto con la policía rural? ¿Qué tiene pensado? Estoy trabajando en eso, estoy trabajando en eso porque en realidad es para hablarlo largo, ¿sí? Resulta que en Varadero nadie es dueño de ningún caballo, ya que es casualidad, ¿no es cierto? Ayer casualmente había cuatro caballos sueltos sobre el 4 de febrero y tuvimos que mandar inspectores allá y lo tuvimos que resolver nosotros. Caballos se los arrearon, se los pusieron en un terreno dinero que tenía un alambre y ahí están los caballos y estamos en tareas investigativas para ver quiénes son quienes se acercan como dueños y para recuperar sus animales. La realidad es que ni el municipio de la policía rural tiene un lugar donde poner los caballos, no tenemos un transporte para transportar los caballos, vamos a poner las cosas en blanco y negro también, ¿no? Claro. Uno lo que puede, lo máximo que estamos nosotros en condiciones de hacer desde el punto de vista logístico y de estructura es sacarlos de la calle para eliminar el riesgo de que alguien tenga en la ciudad. Claramente es así. El tema es que, volvemos a lo de la responsabilidad desde el comienzo de la nota, ¿no? Claro, exactamente. Si vos querés que tu caballo come y lo dejás suelto por cualquier lado y bueno, es un tema. Yo lo máximo que tengo, a ver, si yo tuviera que hacer las cosas bien, tendría que tener, como se planteó en su momento, los caballos tendrían que estar marcados entonces yo podré identificar a quién corresponde y aplicarle la sanción que corresponde. ¿Correcto? Tendría que tener un peticero capacitado, un veterinario, un camión para transporte, transporte y un lugar donde llevar esos animales. Mantenerlos alimentados durante el cantedad de días, esto existe, esto está normado, no es que yo estoy inventando. Sí. Hay un plazo de ley en donde si no se presenta nadie, el caballo va a remate o va a pasadero. Pero nosotros no tenemos un lugar donde destinar los animales. Y cada vez son más, nadie tiene caballos. ¡Qué bárbaro! Y están cuidados los caballos. Porque, bueno, vos ves que no son caballos, son caballos que están esqueléticos, que están muertos de hambre, que están... No, los caballos están cuidados, son de alguien. ¿Eh? Totalmente desaprehensivos como el señor que comentábamos recién de la calle en Chorena. Yo sé que a muchos es porque digo no les va a gustar. No me importa, yo no vengo a ser amigo, pero la realidad es que es muy peligroso que hace un caballo suelto. Es una arteria como el 4 de febrero. Sobre la cual te digo, hicimos una prueba, pusimos un doctor de velocidad, tenemos en esto, en esto, en existencia, ya una cantidad interesante que vamos a empezar a aplicar la semana que viene. Ajá. Acá lo que me preguntan es si van a tener algún teléfono el móvil de tránsito, digo, para avisar por cualquier siniestro, etcétera. Por ahora estoy recibiendo llamadas en el directo mío. Ajá. Por ahora. La tiene la secretaria, la tiene los inspectores, no es el método habitual, no es el método para mí el mejor. Pero bueno, todo esto requiere de un proyecto tecnológico y de una inversión y es mi segundo día, Danilo, no me estoy escudando en nada. No, no, está bien. Pero digo, 482 900, interno 2 16, ahí se están recibiendo los llamados. Sí, por ahora sí. Bien. Bueno, Alejandro, un saludo, gracias por el contacto. Gracias, Danilo. Gracias, buen fin de semana. Adiós. Que tengan buen día, adiós. El jefe de tránsito, el director de tránsito, Alejandro Mecina hablando con nosotros relacionado con los hechos de, bueno, este día de trabajo y los primeros días de trabajo cuáles son los argumentos que da en cuanto al área que va, que ya ha tomado cargo.